Porque atacaron nuevamente y en esta oportunidad a una escuela francesa donde se atentó contra un profesor del nivel de secundaria que él murió acuchillado por manos de un joven islamista checheno. Y este tentado se asemeja mucho a lo que le pasó a Samuel Paty hace casi tres años ya que murió de la misma manera. El terrorismo en la mixta golpeó este viernes de nuevo una escuela francesa con el asesinato de un profesor de secundaria, acuchillado por un joven islamista checheno. El ataque ocurrió hacia las 11 de la mañana hora local cuando el autor, identificado por los medios locales como Mohamed Mugushkot, un checheno nacido en Rusia en 2003 y fichado por los servicios secretos por radicalismo islamista, penetró en el liceo de enseñanza secundaria, Cambeta de Arras, en el norte del país y atacó a varios trabajadores antes de ser detenido. En el ataque, un profesor de francés murió degollado y hubo otros dos heridos, un trabajador de la cocina que está muy grave y otro profesor también en estado delicado. Según las autoridades, otras siete personas están también bajo custodia policial en relación a este suceso. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron informó que se neutralizó otro atentado. Aunque no dio detalles, se refería a la detención de otro hombre que fue visto armado con un cuchillo en los alrededores de un instituto tras salir de una mezquita en la localidad de Limay, al sur de la región de París. El propio Macron convocó esta misma tarde a una reunión de urgencia de seguridad en el elicio, donde acudirá la primera ministra, Elizabeth Bourne, junto a varios ministros clave de la lucha contra el terrorismo como el de justicia, interior y exteriores.